Mijo, anda al mercado, aquí está la canasta, haceme el gran favor ¿Por qué soy hijo único? Digo yo Tapa, ¿por qué no haces otro hijo? Solo a mí me mandas ¿Qué culpa tengo yo que tu mamá no se haya dejado? Ahora nos toca luchar padre e hijo Anda al mercado, fuera Yo le voy a llevar a esa canasta, ese es de mujer, a lo mejor mi costalito voy a llevar Vergüenza te da llevar eso, si tu mamá con esto me mandaba a comprar y enfrente de todas esas mujeres, imagínate Anda ¡Y listo! Aquí está el dinero, mira, ahorita estamos en crisis, pero para lo que te alcance Solo 40 pesos voy a gastar esos 20, lo voy a gastar para mí, viejo pisao, ¿qué? Señito, ¿cuánto valen los tomates? Y eso que cargas tu canastía, tu mujer te mandó Señorita, usted venda, no juzgue mi vida, bueno mi papá me mandó, va ¿Cuánto vale el tomate? Te ofrezco día 10 y día 15 la libra ¿10 y 15? Padre nuestro que estás en el cielo Deme una libra ¿Y la libra de papas cuánto vale? La libra está a 20 Santificado No, una libra Tenga joven ¿Y la zanahoria cuánto vale? Estas están a 10 cada uno ¡Wow! No las creo Deme dos Son 20 quetzales ¿Y mi huelto? Pidiendo vuelta y no cabal está ¿Cómo que cabal? Mira, apenas llevo una libra de papas y una de cebolla y tomate y son 60 pedín Pero si también llevas dos zanahorias, mira Ah, sí, esos son grandes Unos minutos más tarde ¿Qué tal primo? ¿De dónde venís? Yo vine al mercado a comprar unas verduras pero están bien caras, primo Eso no es nada, mira La gasolina recara que está, hermano Hagamos cambio, ama las verduras y todo y la gasolina No, hombre, ¿cómo vas a pensar vos si mi papá me mandó esto para la comida? ¿Y vos cuánto gastaste, pues? 60 quetzales y mira lo que traje, hermano Apenas una libra de cebolla y tomate No, hombre, está muy caro Ve, Lala 60, puta, 100 vale esto, güey Ponete vivo, te tiene cuenta ¿Y aún vale el galón? Hagamos cambio, pues, tenés Tomo que aguante hambre mi papá Así me gusta a mí, mira, primo Los hombres de negocio, papá No, hombre, esto es más caro, primo Lo puedo vender en 150 Me rayé ahorita con esta gasolina Vale, 100 pesos, güey Tengo aquí, papá, si ese cerote La verdura está muy cara Y ese cerote ni moto tiene Seguro mi papá se va a contentar conmigo Porque conseguí gasolina ¡Papá! ¡Papá, conseguí gasolina! ¡Papá, ya vine! ¿Y vos qué traes ahí? ¿Y las verduras que te mandé a comprar? ¿Ni el canazo otra vez? ¡Papá, es que no me das tu muchacho Me ofreció gasolina Y ya tú vales 100 quetzales Y usted solo me dio 60 Para las verduras Hicimos intercambio ¿Vos qué estás, pendejo? ¿Acaso qué gasolina vamos a comer? Y al final ni moto tenemos ¡Papá, pero es que esto vale 100 quetzales! ¡Gané 40 quetzales! ¿Y qué es lo que te vas a comer? ¡Anda, tráeme las verduras! ¡No, papá, no me pegues! ¡No, papá! ¡Ay! ¡Ay! Otra vez te hagas un mal negocio Vas a ver cómo te va a ir, mano El viejo pisado ¿Por qué me pegás? Me extraño a mi mamá Así fuera paja, muchachos No me costó así las verduras Porque está un poquito barato Bueno, en mi pueblo No está así Está entre 5 o 6 quetzales la libra Pero en otros lugares habrá Dios Pero muchachos En serio, en serio Ojalá recuperemos Que la canasta básica Baje de precio A 15 la libra de tomate Barata En otro lado, ven que lo voy a conseguir ¡Vamos!